¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es que eso es una pasada Eso sí que es lo más parecido que he jugado yo A lo real Sin ser balística De esa balística total No me tires, que te meto Balística Blindajes, de todo Lo que sí que noto es que no derrapan Tanto ahora, tío Parece que me han arreglado Un poquito eso El tema de los derrapes Porque sí Los FPS siguen Subiendo por las nubes, así que Es que han arreglado también el rendimiento Vamos, Sherman Uy, que de gente Uy, que de gente Si es un 105 Le hemos tocado ¡Pum! El 4G ¿Por qué hay 4Gs aquí, tío? Están bastante terribles los 4Gs Creo que el 105 ese no me gusta Creo que... Corvo, tienes un Panzer IV a la izquierda, eh Desde lejos Vale, el 105 ha caído Me tira el 4G Que es el que me preocupa más A la izquierda hay un Chaffee Metido hacia abajo Al F2 le doy Hay un Chaffee a la izquierda, eh, Corvo Te repito ¿Muy cerca? A 700 metros Pero me tenía tiro Me tenía tiro para enchufarme el cabrito KV-1 Debo meter la artillería Ahora, si está moviendo No, ahí quedó el hit Vale KV-1 KV-1 no le tengo tiro Eh, intentamos hacernos al Chaffee O a la derecha Mira, a la derecha, Corvo Hay varios Sí Pues flanqueamos a la derecha Nos movemos de aquí Mira, estoy tirando con la artillería Y le estoy pegando al que estaba Mira, impacto con la artillería otra vez Eh, eh, que se nos mete uno aquí Mira, mira, mira Mira, mira, si no mete uno detrás Bueno, se lo han cargado Ya se lo han cargado ya Para hacer cuando El Chaffee El Chaffee, ¿no? ¿Qué era el Chaffee? No sé lo que era, no sé lo que era Pero ojo a la derecha Que nos está flanqueando Sí Voy a cortar Creo que está un poco tocado, eh? No me hagas mucho caso Apuntándole Ay, 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 ay Quémate, bonito Eh, Sherman, 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 Sherman Justo aquí enfrente ¿Dónde? Junto, aquí Le estoy tirando Pues el Sherman un poquito De nuestra derecha Sí, 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 le veo El 105, el 105 Le veo Pero está detrás de la roca, Corvo Pues yo lo estoy tirando, tío Estoy en combate con él Vamos, vamos, vamos Corvo, vamos, Corvo Vamos, Corvo, que tú puedes Impacto crítico Vamos, Corvo, vamos, Corvo Vamos, Corvo Vamos, Corvo Que tú puedes Al otro lado Me ha jodido el cañón, me ha jodido el cañón Ayuda, gracias Ya está, ya está, ya está No, el Panzer IVH me ha roto, tío Reparo Yo recubro y reparo No PCR el demonio Buah, ha dado tres de los cuatro en un tiro Uh, me he puesto a reparar en el sitio malo Vamos, Artilia, pa' ahí Reparado en diversos segundos No, 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 ArtThealer is a pork Ven pa' allá Tu, nos flanquea por la izquierda Por la izquierda ahora Yo estoy muerto, Corvo, pero enseguida es algo complicado Vale, vale, vale Impacto con Artillería, vale En cuanto repare, vuelvo a la carga Impacto crítico con Artillería, muy bien, Corvo Objetivo intacto La Artillería está haciendo su trabajo ¿Qué están haciendo estos aquí de la izquierda, tío? No sé ¿O son IAs? Hay una aquí pegadita KV, KV1, KV1 ¿Dónde? Justo aquí pegado, cursando nuestras líneas Voy, voy, voy Ya está, ya está, ya está Vamos, parado, vamos, parado Tiro en A, tiro en A Tiro más artillería en A Toda la artillería que tenía la he tirado en A Voy, parado, el KV lo ha destruido Impacto a la artillería, vamos allá De camino Hay tres, hay tres en A, hay tres Oh, pues chicha, chicha, chicha de la buena Artillería tirándola Panzer IV, Panzer IV H de lateral Parado Ahí va la artillería, impacto Vamos, 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 vamos Vale, le da otra vez La artillería ayuda para limpiar enemigos Para matar, ayuda, otra ayuda Está cayendo Hay que tomar alfa otra vez Va, para allá Capear, 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 capear Cap, 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 cap Pero ojo que hay, aún hay enemigos Está sacando un bombardero Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar, espérate Que como tiene bombas en A Estamos jodidos, eh Vale, recuperando alfa Broken Fighter, además No, el Spitfire Ahí va, ahí va Va a tirar la bomba en A No, son cohetes Zumbi Fighter son cohetes Vale, ya le he tirado los cohetes ya Y me ha dado Me lo he llevado No sé si tarde, pero me lo he llevado No, a mí me ha dado No pasa nada, tío Es lo que hay, es la guerra, tío Me ha dado el Sherman con el 105 en el aire Me ha dado Me ha dado 5 el chaval en el aire, tío Me ha partido por la mitad Quita la artillería, joder Quita la artillería, coño Bueno, ahora La vista de la artillería es un poco coñazo, tío Antes que el botón derecho se quitaba Vale, tenemos otra vez alfa Muy bien Dos bajas y cinco asistencias La hostia, tío Vale, esto va a ir fuera ¿Qué clase de brujería e idioma es eso, tío? No sé, mira el chat, es lo que pone Yo me estoy aventurando demasiado por aquí Y me van a petar en los jefes, ¿sabes? Uy, un KV, 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 KV ¿Dónde? A la derecha Ya estoy saliendo de base y volviendo Coño, un T-34 ¿Qué haces aquí, tú? ¿En alfa? No, no, no Me llevo intacto en el culo Maldito rebote ficticio Va, el panzer ya la partió por la mitad Tengo un KV de 200 metros Pues dale Joder A tu derecha Saco por tu derecha Qué asco de KV, tío Qué asco de KV, Dios No haces artillería, tío Si la tuviese con el panzer 3M este, todavía no la tengo, tío Todavía no la tengo A ver, voy a intentar asomar un poquito Vale, ahí tenemos El KV sigue aquí, ¿eh? Sherman Impacto al Sherman Que no me ha visto Ni tiro ahí, no Ni tiro ahí la parla Impacto, vale Comandante muerto Artilleros muerto Sherman ha tomado por culo Oh, Sherman rules Estoy cacerado Se gana ya, tío Se gana ya Sí, sí, esto ya está Esto ya está A ver si puedo coger a uno A un bonus Me suicido Esperando resultados Otro ardiendo Vamos 3M Que me da tiempo No me da tiempo Joder Para Para